Mi nombre es Mariana Menzulio, trabajo en la agencia TELAN desde el 1993 y bueno, me tocó cubrir el final de lo que se llamó el caso Carrasco que devino en definitiva lo que fue la abolición del servicio militar obligatorio. La aparición del cuerpo fue el 6 de abril y la sanción de la ley fue el 14 de diciembre así que tiene que haber sido, porque fue bastante express todo el proceso aparte no había bloque, fue por unanimidad, porque no había nadie que estuviera en contra de abolir el servicio militar obligatorio. Estaba en duda la posibilidad de que sea pago, porque después se crea el servicio voluntario y el ingreso de las mujeres también estaba en esa ley, como voluntarias en el servicio militar. O sea que las mujeres empiezan a ingresar a las Fuerzas Armadas en ese momento. Pero era, ponele que tiene que haber sido en octubre, ya se debe haber mandado ese proyecto más que nada cuando vieron cómo venían los encubrimientos a nivel de la jerarquía militar. Fue una de mis primeras coberturas, porque esto fue en el 94, en el 96 cubrí al juez Caro y en su juicio político, después que siguió el caso, que fue bastante complejo porque estaban todos los medios encima de la complicidad y tratar de averiguar. Y tiene que ver con, bueno, con una cuestión de que yo también empezaba a trabajar como periodista parlamentaria. Entonces eran mis primeras armas como periodista parlamentaria, armar las fuentes, es como conseguir que te dijeran por qué lado iba, si el radicalismo quería absolverlo o destituirlo. Tuvo que ver por ese lado más que nada. Y las reuniones de gabinete de Menem, que tenían esa cosa, que nunca sabías con qué te iba a salir. Fue una de mis primeras coberturas. Y uno estaba pagando derecho de piso, en definitiva, y tenía que demostrar que estaba acá por algo, que servía, y había periodistas parlamentarios de muchos años, periodistas en casa de gobierno de muchos años, y que uno los miraba como diciendo ¿y yo podré hacer esto? Y bueno, tuvo eso, de ser la primera cobertura en la que uno tenía que demostrar yo lo puedo hacer también. Gracias.